¿Qué tal? Soy la doctora Sonia Sosa, soy oftalmólogo pediatra y en esta ocasión quiero comentarles de qué se trata la oftalmología pediátrica. La oftalmología pediátrica es una rama de la oftalmología que estudia, diagnostica y da tratamiento a las afecciones que puedan tener nuestros niños en los ojos. Es muy importante que a nuestros pequeños los revise un oftalmólogo pediatra debido que, aunque comparten enfermedades con los adultos, el manejo y el origen de estas circunstancias son diferentes debido a que en nuestros niños el desarrollo visual y neurológico aún no está completado. Este desarrollo se completa aproximadamente entre los 6 y los 9 años de edad, por eso la importancia de estar bien manejados y evaluados de acuerdo a su edad. El consenso actual para la primera revisión que deben de recibir nuestros niños es el tamiz oftalmológico que se hace antes de los 28 días de edad, en el cual nosotros revisamos la integridad visual del bebé. Nosotros como oftalmólogos pediatras revisamos pacientes desde recién nacidos incluyendo prematuros hasta la adolescencia, sin importar el estado neurológico del paciente. La siguiente revisión recomendada para los niños que no hayan presentado síntomas antes es entre 3 y 4 años de edad, donde nosotros podemos detectar precozmente la necesidad de uso de lentes, estrabismos, cataratas y cualquier otra patología que pueda presentar el paciente. Si notas que tu hijo parpadea mucho, se acerca mucho a los objetos, cierra un ojo a salir al exterior, que los ojos se le desvían o que se pega mucho a los objetos para poder verlos, acércate con nosotros para una valoración oportuna. Gracias. Gracias.